La verdad que un honor estar desde esta mañana, ya son las 9 y 7 de la mañana, estamos muy contentos Campeche de estar hoy aquí en Radio Actual, a estas horas de la mañana en Producciones El Cazador, trabajando y haciendo este programa para que usted se ría un ratito, para que usted pase una mañana linda, agradable y empiece una semana llena de energía positiva y de mucha risa. Eh Alberto, vea que linda risa tiene Alberto, esa es la risa que queremos en todos, en usted mi amigo que está en el carrito, en usted mi amiga que está en la casita, que nos está escuchando, disfrute con nosotros, vamos a hacer una página de Facebook que se va a llamar El Balón en Domingo Basilón, hoy ya tenemos la primera parodia que la vamos a subir para que ustedes le den me gusta, para que estén con nosotros, para que nos den ideas, para que compartamos y para que este programa, esta hora se nos haga pequeñita realmente, por estar aquí nosotros y que ustedes se estén riendo bastante, oye Campechano, me gustó, me gustó esa parodia, El Balón, El Balón, El Balón, El Balón, El Balón, El Balón, El Domingo Basilón, ay mamá. Bueno, lo único que falta es agregar algo que ustedes nos den, nos llamen y nos digan, ¿verdad? Porque vamos a tener humor, vamos a tener participación de ustedes, para que ustedes nos ayuden a crear parodias, ¿verdad? Y ojalá que se metan en la página y nos manden mucha información bonita de todo lo de acontecer nacional del fútbol y de los temas interesantes y de las cosas que dice el cazador y de las cosas que dicen nuestros compañeros como J.R. Céspedes, ¿verdad? Vaya el saludo a J.R. Céspedes y de verdad que muy lindo volvérmelo a encontrar aquí en la radio, estuvimos compartiendo un ratito en su programa y de verdad que ojalá que ustedes pasen muy metiditos con nosotros, bueno, pero en este momento nos vamos, ¿sabe para dónde nos vamos? Mi amigo Alberto, para los comerciales, porque hay que comer, hay que comer, vienen los comerciales, oiga, oiga lo que dicen, pongan atención.